Ya estamos de vuelta aquí con el terapeuta Humberto. Bienvenido, Humberto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. Mucho gusto. Ya nos había tocado estar juntos, ¿no? Ya nos había tocado el privilegio. Sí, ya habíamos tocado un tema muy interesante, pero hoy nos traes otro tema bien interesante. Súper, sí. Y es la importancia de la figura paterna en la familia. Y fíjate, hice la tarea y traje un acordeón que es un dato revelador para todos ustedes. Y prestemos mucha atención porque, fíjate, el 63% de las personas que se quitan la vida, jóvenes, se dan siempre entre muchachos sin padre. 90% de los jóvenes que se van de casa son de familias sin padre. 85% de los chicos con desórdenes de conducta provienen de familias sin padre. 80% de los abusos sexuales son protagonizados por chicos sin padres. 75% de los jóvenes en centros de desintoxicación no conocen a su padre. 71% de los jóvenes que abandonan la escuela son de familias sin padre. 70% de las personas en cárceles viven de familias o vienen de familias con ausencias paternas. Esto confirma la especificidad de la figura paterna contra las conductas de muchos de nosotros o muchas personas que vienen de crecer sin el papá. Por eso es bien importante, y lo platico con mis alumnos en la universidad y lo platico con todos mis pacientes, que la figura paterna es fundamental. Ahora, aquí hay dos cosas. Uno, ya hay familias disfuncionales en la cual la figura paterna no está presente y la única forma de poder resolver y darle garantía a nuestros niños y jóvenes es a través de la terapia. No hay otro remedio. La otra es yéndonos un poquito más atrás, escogiendo bien a nuestra pareja. Bueno, sí, eso es súper importante, pero también es complicado. Es complicado aparentemente, pero mira, Sócrates nos decía algo maravilloso. Hasta que no estemos cómodos con nuestra soledad, no podremos determinar a ciencia cierta si escogimos a alguien por soledad o por amor. Y muchas personas andan allá afuera escogiendo personas solo por soledad. Oye, no, pues yo te puedo decir que yo llevo años soltero, entonces ya puedo pasar a tener una más relación. Por supuesto que sí. Y es que todos traemos momentos en los cuales tomamos una decisión porque todos traemos el sueño de formar una familia, de tener un futuro. Bueno, no todos, pero sí la mayoría. Y es en ese momento donde queremos poner a prueba esta parte de decirles la importancia que es que nuestros hijos tengan una figura paterna. Porque, ojo, la ausencia paterna no especifica que esté físicamente. También hay muchos papás que están en casa que son ausentes emocionalmente. Y es que todavía no hemos comprendido cuál es la importancia de papá en la familia. Y es que a diferencia de la mamá, la mamá da amor incondicional. No juzga, no critica, da y perdona. Pero en comparación a la figura paterna, el papá es, dígate lo que te voy a decir, es el que da la aceptación. Ok. Muchas personas, hombres y mujeres, no se sienten aceptados, traen trastornos de la conducta, traen estrés, traen depresión. ¿Inseguridades? Porque papá en algún momento tuvo también sus mismos trastornos. Porque, a ver, no hay escuelas para padres allá afuera. Sí, es que también es eso. Nadie te enseña a ser papá. Exactamente. Entonces, démonos cuenta que el papá, lo que le otorga a los niños es la aceptación. Ahora, ¿qué hago si el papá de mis hijos no se hizo responsable y no está presente? Bueno, esas situaciones, insisto, hay que resolverlas exclusivamente en terapia. Porque la familia, a veces tóxica o contaminada, o sin educación terapéutica, hace comentarios donde el niño está presente y escucha, es que tu papá es esta cosa, y es que eres igualito a tu papá, y es que no más no aprendes, y es que siempre es lo mismo contigo. Es decir, este tipo de lenguajes provoca que el niño se ausente de tener eso que muchos de nosotros buscamos, que es el éxito, la seguridad, el tratar bien a los demás, etcétera. Entonces, es muy importante que empecemos a valorar todavía más el cuidar de papá. Sí. Porque fíjate que hay muchos programas y los apoyo muchísimo y estoy muy contenta de que haya muchos programas que apoyen a la mujer, a la independencia, al feminismo, pero también es hora de que cuidemos también al varón. Porque, ¿qué crees, señora? No todos los hombres son iguales. Son iguales porque usted los busca en donde siempre. Son iguales porque no sale del círculo social en donde comúnmente se desarrolló. Pero hay muchos hombres que tienen muchas ganas de darlo todo, de ser amorosos, de ser paternos, de dar a los niños lo que necesitan. Porque, ojo, ningún niño, ningún niño ha crecido rebelde con exceso de cariño. Nadie se vuelve rebelde con exceso de cariño, sino todo lo contrario. Es que sean muy consentidos. Por supuesto. ¿Y qué nos decían en el pasado? No lo consientas tanto porque se va a ser rebelde. Sí. Y nadie se va a malcriar por exceso de cariño. Se los decimos así. Ay, qué bien. Oye, de hecho, un niño querido es un niño exitoso. Un niño querido es un niño exitoso. Créanme, porque mientras más le enseñemos los conceptos del amor y se lo digo a los niños en la universidad, bueno, a los niños, a los muchachos de la universidad y a los niños que me tocan en preparatoria, una calificación no los define. El que no se aprendan algo no los define. Los define el cómo ustedes afronten los retos y los desafíos de todos los días. Claro. Ay, Humberto, ya me dejaste de quedar muy sentimental, pero no es que es muy importante la figura paterna. Bueno, la de los dos. Oye, pero en el caso de, por ejemplo, una familia que nada más cuenta con la mamá o cuenta con el papá, yo creo que es más trabajo para la persona, pero ¿algún tipo de recomendación y respuesta? Primero hay que aceptar que cuando estamos dentro de una familia disfuncional, es decir, que alguna figura está ausente, primero hay que aceptar que necesitamos ayuda porque hay muchas cosas que de repente se nos salen de las manos siempre. Criar a un hijo siempre es un trabajo en equipo, siempre. No es verdad, no sirve de mucho el tener el pensamiento de yo puedo sola o yo puedo solo. Nadie puede solo, nadie puede crecer o desarrollarse en aislamiento. Por eso es muy importante y no hay una frase o un método que yo les pueda dar a ustedes para que críen a sus hijos de una forma exitosa, sino es a través de terapia, siempre y cuando crezcan o tengan una familia disfuncional, ahora está la otra parte. Ya estamos casados, Doc, pero no tenemos problemas de comunicación, también eso sí es muy importante. Cuando dentro del hogar están mamá y papá y no se llevan bien, los hijos no hacen lo que les decimos, los hijos hacen lo que ven. Por eso es bien importante reconsiderar qué parte de nuestra relación podemos mejorar porque hoy en día es muy común que cuando tenemos un problema nuestra solución inmediata es separarnos. Hoy está de moda eso. Sí, es como que ya no está funcionando cada quien por su lado. Por eso es súper importante cuidar de nuestra relación y cuidar de nuestra pareja porque lo más importante no son los hijos. Allá en casita que nos están escuchando, lo más importante no son los hijos, es la pareja porque dentro del barco, en la navegación, en algún momento los marianos se van y quedamos nada más usted y yo. Cuide mucho a su pareja, créame, porque es la única garantía y la póliza de seguro para su vejez, para su futuro. Nada de que solo o sola estoy mejor porque eso es simplemente una señal de trauma. Muy bien, pues gracias Humberto por estar aquí con nosotros. Gracias, muy interesante como siempre. Claro que sí. ¿Qué te parece si nos vamos con más información aquí en el programa? Gracias por allá. Gracias por allá.